Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿te has preguntado cuáles son los secretos de esos hombres que son un imán de las chicas? ¡Tranquilo! Pues es una interrogante que nos hemos hecho varios y en repetidas ocasiones. Es por eso que hoy desvelaremos el misterio, y créeme, te darás cuenta de que no es nada del otro mundo, pero sobre todo, son cosas que al instante puedes introducir en tu rutina. Si te interesa, quédate. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Hidratan y cuidan la piel. La humectación de la dermis es vital para que no solo se vea reluciente, sino que esté saludable. Por eso, es necesario saber cuál es el tipo de piel que tenemos y, sobre todo, utilizar productos. Se debe poner especial atención en zonas como cuello, pies y manos, pues se tienden a dejar de lado y terminan mostrando imperfecciones y signos de edad. Es importante también usar protector solar, pues el sol causa daños irreparables en la epidermis, que no solo causarán lunares, enrojecimiento e irritación, sino enfermedades como cáncer de piel. 2. Cuidan su pelo. La industria del cuidado del pelo muchas veces se enfoca en las mujeres, por lo que quizá, como hombres, lleguemos a pensar que simplemente con lavarlo hacemos bien. Estilócrata. Así como humectas y cuidas la piel, debes poner atención en el pelo. 3. Una mascarilla capilar una vez a la semana. Cremas para estilizarlo. 4. Y cortes regulares, sobre todo si lo tienes largo. De igual manera, el pelo de la barba necesita atención. Y cada vez hay más productos en el mercado orientados a su cuidado. Prueba cuál es el mejor que se adapta a ti. 3. Huelen bien. Oler bien no es sinónimo de gastar una fortuna en lociones. Primero se trata de atender al aseo personal. La correcta higiene de nuestro cuerpo. 4. Pelo, boca, lengua, zonas genitales y uñas es prioridad. Tenemos videos sobre cómo cuidar cada una de estas zonas que te dejamos aquí. Recuerda, y a partir de ahí, podemos comenzar a ver cuáles son los aromas que más van con nuestro pH y lo que buscamos proyectar al exterior. En el mercado, hay infinidad de opciones de perfumes que no cuestan una fortuna. Recuerda que tampoco es necesario que te vacíes la botella en cada puesta, pues, lejos de agradar, terminarás mareando a quien esté cerca tuyo. 4. Se miman. Esto quiere decir poner atención a necesidades primordiales, pues priorizan las horas de sueño, comida, ejercicio y toman agua. 5. El equilibrio está en la mente y en el cuerpo, así que si metes pura comida chatarra a tu organismo, no rendirás ni física ni mentalmente, como si lo harás nutriéndolo con alimentos naturales. 6. El ejercicio, más allá de darte una buena figura, te da claridad mental y resistencia física. 7. El agua y el sueño son sumamente importantes, pues hidratan, reparan y agilizan nuestro cuerpo y mente. No los dejes al último. 5. Tienen seguridad. Lo hemos dicho y repetiremos hasta el cansancio. De nada sirve ser el más guapo, el mejor vestido o el más musculoso, si no tienes seguridad en ti y tus acciones. Tenemos muchos videos a los que puedes recurrir para ayudarte con este punto. 6. Mientras tanto, recuerda, frente en alto, camina derecho y mira a los ojos. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Ya conoces los secretos? ¿Estás listo para implementarlos en tu vida? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.